En este vídeo vamos a simular la carrera de Brian Zaragoza, el jugador español de moda que acaba de firmar por el Bayern de Múnich y es el jugador más regate realizado de toda la liga española. Vamos a simular un total de 10 temporadas, la primera temporada lo vamos a dejar en Granada porque está ahí cedido hasta verano y ya en la segunda temporada nos meteremos en el Bayern de Múnich, lo ficharemos y veremos qué va a ser de su carrera. Ya tenemos por aquí a Brian en el Granada, como veis tengo hasta la cara hecha. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerle un plan de desarrollo porque ahora mismo Brian está de MD y si le hacemos el cambio de posición a extremo izquierdo sube 2 de media. Como veis ya tenemos el plan de desarrollo listo y si pulsamos el triángulo subiría 2 de media. La plantilla en el Granada es bastante flojita, a ver si Brian los consigue salvar del descenso. Final de la primera temporada vamos a ver si el Granada ha conseguido salvarse y lastimosamente el Granada defiende, eso sí, empatado a puntos con el Mallorca. Las estadísticas de Brian para nada han estado mal, 39 partidos jugados, 6 golitos, 3 asistencias y sube 4 puntos en la media. Brian ahora mismo en FC 24 tiene 84 de potencial para que os hagáis una idea, solamente tiene 22 añitos y que en la primera temporada suba 4 puntos lo veo bastante bien. En la Copa del Rey tampoco tuvimos suerte, caímos en 16 avos contra el Sevilla y la ganó el Madrid contra el Cádiz. La Champions la gana el Bayern que es el equipo al que nos vamos y la Conference que la gana el Frankfurt. Ya tenemos por aquí la presentación de Brian con el Bayern de Múnich. La verdad que jugar en este equipo va a ser complicado porque hay mucha competencia con por ejemplo Coman, Musiala, Gnabry. Veremos a ver lo que pasa, veremos a ver si tiene minutos en el Bayern, si conseguirse a un equipo cedido en el que pueda brillar un poquito más. Eso sí, la cinemática la verdad que está tremenda, los mods de las caras son una locura, tío. Que por cierto, dato curioso para el vídeo y es que Brian estuvo en mi colegio. Conozco a Brian desde chiquitillo y la verdad que se le veía que era un avión, pero en mi vida me hubiese imaginado el punto hasta el que ha llegado la verdad. Finalmente tenemos que dejar el Bayern porque hay muchísima competencia, pero nos vamos dos años cedidos a la Juventus. Que la verdad que me parece un equipazo para que Brian crezca como futbolista. De hecho me recuerda bastante a la cesión que tuvo Brian al Milan que acabó reventándolo en la Serie A. Así que veremos a ver si pasa algo parecido. Oye, poca broma con el tridente, Brian por la izquierda, Vlahovic en punta y Kiesa por la derecha. Es cierto que nos competimos en la posición con Kostic, a ver si no nos quita muchos minutos. Pero la verdad que dos años en la Juventus me parece buenísima opción. Me acabo de acordar de que también tengo la camiseta de la Juve. Y os recuerdo que todas las camisetas que siempre salen en mis vídeos son de la misma página, camifood.com. Y en el enlace de este vídeo tenéis el link a la página con un código de 10% de descuento. En la Champions nos ha tocado un grupo bastante difícil, porque tenemos al Manchester City que va a pasar seguro. Pero cuidadito con el Real Betis y con el Celtic. En la segunda temporada hemos quedado cuartos en la Serie A. La Supercopa de Italia la gana el Nápoles. La Copa de Italia la perdemos contra el Milan. En Champions hemos llegado hasta semifinales. Nos ha ganado el Manchester City 4-1 y la final la ha ganado el PSG. Nos cargamos al Madrid 4-5 en los cuartos de final. Y en los octavos le ganamos al Barça 2-3. La Europa League la gana el Liverpool y la Conference la gana el Sevilla. El tridente la verdad que ha funcionado bastante bien. Es cierto que Kostic ha jugado más partidos que nosotros, pero igualmente 39 partidos, 11 goles y 4 asistencias no está nada mal. Por ahora Brian en dos temporadas lleva 78 partidos, 17 goles y 7 asistencias. Y para la tercera temporada la Juventus se ha reforzado bastante bien. Han fichado a Botman de central, a Udogi por la izquierda. También tenemos por aquí la Rillen de Sergio Ramos. En el banquillo estaba Kayoko, que espero que no nos haga competencia. Milik, Locatelli, Robela. Yo creo que con este equipo mínimo hay que ganar una Copa de Italia. Era la última temporada antes de volver al Bayern y Brian tenía que demostrar su nivel. Y en la primera mitad íbamos terceros en la Serie A. Estábamos en la semis de la Supercopa. Y habíamos pasado de grupo en la Champions y nos enfrentábamos al Leverkusen. En la vuelta teníamos un resultado favorable de 1-2 y Brian nada más empezar se inventó esta jugada él solo contra el mundo. Y además se sacó una asistencia para ascendenciar el pase a cuartos. En los cuartos nos tocaba el Tottenham que en la ida empatamos a 2 en nuestro campo. Y en la vuelta Brian se inventó esta barbaridad de asistencia para que Blaovic marcara el 0-1 que los llevaba a 6. Una semis contra el Barça en su mejor momento pero que en nuestro campo ganamos por 3-1. Y en el Camp Nou Brian sorprendió al mundo con esta rotura a Klotterbeck y sentando a Teresteg. Y bueno, también gracias a las salvadas de Méliès. Conseguíamos el pase a la final contra el Manchester United que tenía un equipo bastante raro. Con Borja Iglesias de delantero. Y conseguíamos ganar la final con este gol de Blaovic en el 90. Una temporada muy rara porque hemos ganado la Champions pero es que hemos quedado cuartos en la Serie A. La Supercopa la perdimos contra el Milan 3-1. Y la Copa de Italia la ganamos así que Brian dos títulos esta temporada. Y ojito porque ya está empezando a romperla. 58 partidos, 26 goles y 6 asistencia. Y ya tiene 84 de media, ha subido 3 esta temporada. Así que espero que sea titular en el Bayern. Y después de la celebración en Turín, Brian volvía al Bayern. En esta cuarta temporada hemos perdido a la Bundesliga. Sinceramente pensaba que le íbamos a ganar sí o sí. En la Copa de Alemania nos eliminó en cuartos el Unión Berlín. Y en octavos eliminamos a la Juventud en penalti, el equipo donde estaba Brian. Pero es que en los cuartos de final nos elimina el Olympique de Marsella. Eso sí, en lo individual, Brian, 47 partidos, 26 goles y 6 asistencias. Y este de aquí es el total que llevamos en 4 temporadas. Fijaros en que le han dado hasta el trofeo al jugador del mes de mayo. En la quinta temporada volvíamos a perder la Bundesliga. En la Copa nos eliminaba el gol burgo en penalti. Y en la Champions, el Barça, nos eliminaban los cuartos. Y en lo individual hacíamos otra pedazo de temporada. 46 partidos, 24 goles, 10 asistencias. Pero creo que el Bayern ya no es nuestro sitio. Y encima llegó una oferta irrechazable del Aston Villa de Unai Emery. Y me parece muy buena opción este equipo porque hay un montón de españoles. Está Pau Torres, Pedro Porro, Pablo Barrio, Vazetich, Sergio Gómez. Y también de otras nacionalidades que son buenísimos como Brobey, Diaby, también está por aquí Valdanci. Bueno, y Pablo Torres también que se me olvidaba. Y no, no tengo camiseta de Aston Villa. Así que me voy a poner la de España. Que por cierto, si te está gustando este vídeo y no estás suscrito, suscríbete. Que quiero la plaquita de los 100K antes de verano, hombre. Llegábamos a la final de la Europa League contra el Hoffenheim. Y ganábamos la final con golitos de Diaby y dos de Brobey. En la Premier quedamos quintos, pero bueno, el año que viene jugamos Champions. La FA Cup también la hemos ganado esta temporada. La Carabao la gana el Southampton al Arsenal. La Champions la gana el Atlético de Madrid a la Juve. Y la Conference la gana el Ajax en penaltis al Liverpool. Temporadón de Brian en la Premier. La Premier 58 partidos, 26 goles, 8 asistencias. Ya está en 89 de media. Y para la siguiente temporada habían fichado a Evan Ferguson de refuerzo. Que además ya tenía 86 de media. Y el banquillo es un poco más completo. Han fichado a Yaló, a Ollarzabal, a Nico González. Y el primer título podría ser la Supercopa contra el Atlético. Un Atlético bastante raro, la verdad. Porque solo quedan Nahuel Molina, Oblak, Javi Galán. Y bueno, en el banquillo está yo a Ofeli. Este partido podría convertir por primera vez a Brian en campeón de Europa. Y empezaba la cosa mal con este gol de Nahuel Molina en el minuto 20. Que más tarde recibiría una amarilla por este patadón a Brian. El empate lo conseguía Diaby con este jugadón al estilo Maradona. Pero el Atlético aprovechaba un fallo en defensa para poner el 2-1. Y gracias a un cambio de ritmo de Brian por banda. Y un pase solo contra el portero a Diaby. Se convirtió en un empate. Nos íbamos a la prórroga. Y a pesar de los intentos del equipo, nos fuimos a penaltis. El primero lo falló Joao Félix. El siguiente lo metió Nico González. Y después el penalti decisivo iba a ser para Brian que se la jugó con una panenca potente al centro. Y gracias a este gol, Brian conseguía su quinto título en toda su carrera. En la misma temporada llegábamos a semifinales de Champions contra el Inter con este equipazo. Que nos eliminaba con 2-4 en el global. En la Premier al menos hemos quedado tercero. Estamos en Champions otra vez. La Community Shield la perdimos en penalti. La FA Cup la gana el West Ham. Que también han quedado segundos en la Premier. En el equipo tienen a Bardiol de central. A Darwin Núñez de delantero. Bueno, y también el portero Diogo Costa con 89. La verdad que tienen un equipazo. La Carabao que la gana el Chelsea. La Supercopa la ganamos nosotros. La Champions al final se la lleva el Real Madrid. La Europa League que la gana la Juve contra el Dortmund. Pedazo de final. Y la Conference el Valencia. Brian que vuelve a ser el mejor del equipo. 56 partidos, 26 goles y 5 asistencias. Y ya lo tenemos en 92 de media con 28 años. Que por cierto en el Mundial 2030 nos elimina Suecia en los cuartos. Atentos a esta octava temporada porque el City no gana la Premier solamente por 3 puntos. Pero estamos en la final de la Champions contra el City. Nos cargamos al Lille en semifinales. Al Weha nos lo cargamos en los cuartos. Y en los octavos al Borussia Dortmund. Nuestro equipo actual es una locura. Yo creo que poquito se puede mejorar. Pero es que claro, el City tiene a Haaland, a Foden, a Araujo, Valde. Así que va a ser una final bastante equilibrada. Y sin duda, este partido era una oportunidad clara para ganar el Balón de Oro. Y nos íbamos al descanso con ventaja en el marcador. ¡Ay, qué buena! Sí, hombre. 2 a 0, nada más empezar la primera parte, por favor. Madre mía, qué bien. 2 a 0 en la final. No me quiero confiar, pero esto pinta bastante bien, ¿eh? Pase guarro, ¿no? Por favor, Haaland. Haaland 2 a 1. Me estoy asustando ya, ¿eh? Verá cómo me la acabe liando este hombre, ¿eh? Venga, va, equipo, que vamos ganando. Personalidad, ¿eh? Vale, buena contra. Dásela para el Danzig. Claro. Corre para adelante. Corre para adelante. Pégale ya, pégale ya, pégale, pégale. Vale, bien. 3 a 1. Pita, Arby, pita. Pita, bien. Vamos. Y con este, Brian conseguía su sexto título en toda su carrera. La Carabao también la ganamos, así que ya son 7 títulos. Esta temporada no ha sido la mejor porque ha estado un tiempo lesionado. Pero aún así, 45 partidos jugados, 16 goles y 12 asistencias. Y estas de aquí son las estadísticas de Brian en 8 temporadas. No me lo creo. Brian convoca al Balón de Oro con Haaland, Diaby y Foden. Menudo robo nos acaban de hacer. Todo el mundo sabe de que el trofé más importante es la Champions. Ni siquiera me ha salto a la cinemática, el Balón de Oro la ha ganado Haaland. Así que si no me ha salto a la cinemática, eso significa que el top 3 ha sido Foden, Diaby y Haaland. A pesar de los triunfos, en la novena temporada iba a llegar una oferta irrechazable del Barça de Xavi que Brian aceptaría por su deseo de volver a España. Y encima el equipo del Barça es una locura. Brian, Gonzalo Ramos y Ansu Fati. El centro del campo de verdad que me flipa. Gabri Vega 89, Vermeer en 87 y Joao Neves creo que es 87 también. La defensa, Davies, Antonio Silva, Klotterbeck, Arnau Martínez. Bueno, y el banquillo tampoco está mal, ¿eh? De Jong, Carlos Forbes en 86 ya de media, Ferran Torres. Pero es que claro, el Madrid tiene a Vinicius de 94, a Saliba de 89, Rodrigo con 91, Camavinga tiene 89 y Bellingham que tiene 92 de media. La Liga nos la gana el Madrid por un solo punto. La Copa de España la gana el Mallorca en penaltis. La Supercopa la volvió a ganar nuestro Aston Villa. En la Champions perdimos en semifinales en los penaltis contra la Juventus. Y acabó ganando la Champions otro ex-equipo de Brian. Y en estadísticas, como siempre, muy buena temporada de Brian. 54 partidos, 28 goles y 11 asistencias. Eso sí, esta temporada no ha subido la media. Así que vamos con la última temporada. Una última temporada donde se jugó un clásico que se recordará toda la vida. Brian empezó el partido provocando este penalti que acabó convirtiendo en gol chutando fuerte a un lado. Aún en la primera parte se inventó esta entrada por banda para regalarle el gol a su compañero Ansu Fati. El partido de Brian estaba recordando al mítico partido de Ronaldinho en el Bernabéu con los madridistas aplaudiéndole. Pero el remate final fue esta jugada que se sacó Brian desde el centro del campo yéndose de dos rivales y llegando al área en velocidad para hacer este recorte y ajustarla al palo largo. En la Champions nos tocaba la Juventus de Turín que terminábamos ganando en penalti. Y en la final nos tocaba el Aston Villa contra nuestros excompañeros. La final fue un partido igualadísimo que se fue al descanso 0-0. Pero en la segunda parte entró el hombre del partido, Frenkie de Jong, que casi mete este golazo de jugada ensayada. Hubiese sido histórico. Pero el gol de la victoria lo iba a meter en el minuto 89 que le daba la sexta Champions al Barça y la tercera Champions de Brian. Al Balón de Oro está nominado el tridente del Barça y Haaland. Dime que sí, por favor. Dime que sí, por favor. Ansu Fati, ¿no? ¡Brayon Faragos! Menos mal, tío. Es que Ansu Fati había metido como 40 goles o así y digo, lo va a ganar Ansu Fati. Este vídeo te prometo que no podía terminar de mejor manera, tío. Literalmente hasta ahora el mejor vídeo de mi canal. Y Brian en total en las 10 temporadas ha jugado 494 partidos, ha metido 243 goles, ha dado 82 asistencias, ha ganado 10 trofeos y un Balón de Oro. Así que por favor, si te ha gustado este vídeo y no estás suscrito, suscríbete. Y ponedme abajo en los comentarios a qué jugador queréis que le simulemos la carrera.